En el breve pasaje del Evangelio de hoy, encontramos varias peticiones de Cristo que tienen que ver con la palabra mundo. Yo quiero subrayar tres de las afirmaciones y de las súplicas que Cristo hace y que tienen que ver con esta palabra. Ahora, dice Jesucristo que sus discípulos no son del mundo, dice Jesucristo que sus discípulos están en el mundo y dice Jesucristo que envía a sus discípulos al mundo. No son del mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo y somos enviados al mundo. Son las tres afirmaciones, miremoslas brevemente. No son del mundo. ¿Qué quiere decir esto? La expresión griega utiliza una preposición, la preposición ek, que indica procedencia, que indica origen, que indica fuente del ser y del hacer. Cuando Cristo dice que sus discípulos, que nosotros, no somos del mundo, está indicando que nuestro ser propio como cristianos no proviene, no recibe su poder, no recibe su autoridad y no espera la aprobación del mundo. Es una expresión muy parecida a la que tiene Cristo ante Pilato. Él dice, mi reino no es de este mundo. Eso no quiere decir que es un reino extraterrestre. Mi reino no es de este mundo, quiere decir, no es el mundo el que me ha hecho rey. Mi poder no viene del mundo, no es el mundo el que me da el poder, ni el que me da la autorización. Así que si los discípulos no somos del mundo, quiere decir que nuestra calidad de vida cristiana y nuestra tarea de evangelización no puede contar ni con el respaldo, ni tampoco con la autorización, ni tampoco con el aplauso de las grandes instituciones de este mundo, que muy a menudo, van a manifestar más bien su fastidio y su rechazo. Y sin embargo viene la segunda parte, estamos en el mundo, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que no estamos construyendo un mundo paralelo. En la época de Jesús, había un grupo que se llamaban los Esenios. Los Esenios se iban al desierto y allá construían una especie de mundo paralelo. Ellos estaban allá, tenían sus comunidades de estudio de la palabra y de muchas oraciones y muchos ritos. Ese no es el ideal de la vida cristiana. Recordemos aquello que nos dice Cristo en otros lugares. Somos sal de la tierra, somos luz del mundo. Él quiere que nosotros seamos levadura en la masa. Eso está indicando que el cristiano no es en primer lugar el cobarde que se aparta y que por consiguiente entrega la creación en manos del pecado. No, lo propio del cristiano es ser fermento, sin confundirse con la masa. Sin embargo está ahí, renovando como desde dentro, obrando como desde dentro, realizando desde dentro la obra de Dios. Estamos en el mundo. Y nos dice Cristo que somos enviados al mundo. Es decir, no solamente resistimos las seducciones, las mentiras, las traiciones del mundo. No solamente hay que resistir con pie firme, sino que hay que avanzar con pie resuelto. Hay que ganar terreno para Dios. Hay que conquistar. Hay que conquistar tierra y corazones para Él. Y por eso somos enviados al mundo. Con una claridad muy grande, que ya Él la expresó alguna vez a sus discípulos. No se les olvide, los envío, pero como ovejas en medio de lobos.